El anquilosaurio entrena día a día con su cañón. Sus rocas son las más veloces y pronto tendrá la mejor puntería. ¡Oh no! ¡Cayó en una trampa! Mega Apatosaurio y Mega T-Rex rugen para intimidar al prisionero. Los amigos de Anquilosaurio se dan cuenta que él no está en su territorio y salen a buscarlo. En el camino se encuentran sus huellas. T-Rex y Triceratops no se detendrán hasta llegar a Anquilosaurio. ¡Sorpresa! Finalmente llegan a la prisión donde Anquilosaurio está atrapado. El guerrero presiona el disco de activación de T-Rex y lanza rocas para romper la cadena de la jaula. Mega T-Rex lanza un terrorífico rugido mientras su compañero prepara los dos misiles que tiene a los costados. ¡Así comienza la batalla! Al girar el disco de activación se extienden unas pilosas garras para atrapar al enemigo. ¡Ultra T-Rex ruge y se acerca poco a poco a los demás dinosaurios! Todos los dinosaurios se sorprenden ante la presencia del mítico Ultra T-Rex. ¡Activa tu siguiente aventura con Imaginext! ¡Gracias!